Para ustedes hay dos tipos de mujeres, las buenas y las malas, las que son de la izquierda y las que se permiten no serlo. Pues resulta que todas aquellas que estamos soportando ese tipo de campañas delendables no hemos sentido ni una sola vez ni el apoyo de ni una de las mujeres que están ahí sentadas y que nos dan lecciones a todas las demás. Nunca, en ningún caso, jamás. Claro, no somos como ellas. Pero te viene a hablar de feminismo, de su feminismo, de su feminismo, aquellas que han tenido el cuajo de traer a esta Cámara a representantes de Infancia Libre para decirnos a las demás cómo se tiene que llevar o no la maternidad. Una suerte de personas que han estado sustrayendo los hijos a sus padres y creando una red de denuncias falsas, llegando a incluir delitos de abusos sexuales contra sus padres. Y esas son las asesoras de Podemos, las feministas. Estas son las feministas que nos vienen a las demás mujeres a enseñarnos que son buenas y son malas mujeres. Mire, con respecto al machismo y el victimizarse, porque usted habla de que las mujeres no son víctimas, pero usted lo único que hace aquí es victimizarse constantemente. Y eso, perdónenme que se lo diga, pero es perverso, es manipulador, es algo que hacen siempre sus compañeros de Ciudadanos. Y bueno, el feminismo a usted no le sirve para combatir la desigualdad, le sirve precisamente para victimizarse. No hay ningún tipo de insulto, ningún tipo de acoso que usted pueda calificar de machista. Nosotros simplemente le estamos exigiendo responsabilidad por sus hechos, por los suyos, por sus decisiones que ha tomado en el último tiempo. Y creo que precisamente si el feminismo dice algo es que las mujeres somos interlocutoras válidas y que se nos tiene que reconocer. Y usted está asumiendo una función aquí hoy que tiene que ver con representar al conjunto de los madrileños y ser su gobierno. Y eso exige que por parte del feminismo le exijamos también responsabilidades a usted de cara a las mujeres de la Comunidad de Madrid, pero también como responsable de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aquí, desde luego, no hay ninguna imputada en esta tribuna. Sí lo hay por parte de Podemos una persona que lo está por desorden público y que, única suerte, que lleva en su currículum es haber reventado cajeros. Y esa es la persona que me viene aquí a dar lecciones de qué. Sin ningún tipo, desde luego, de presunción de inocencia de nada. Con respecto a que estoy imputada. En primer lugar, todavía no estoy imputada gracias a que he pasado al Tribunal Superior de Justicia, pero le voy a decir una cosa. Estoy realmente orgullosa de haberme manifestado contra un desahucio de un enfermo crónico con discapacidad absoluta que estaba en régimen de alquiler y que ese día fue desahuciado. Estoy realmente orgullosa de manifestarme en contra de desahucios a familias con menores, porque en el 80% de los desahucios en la Comunidad de Madrid hay menores. Y estoy orgullosa de manifestarme en conjunto contra todos los desahucios que hay en la Comunidad de Madrid, mientras ustedes lo único que hacen conjuntamente con Ciudadanos en la legislatura pasada es bloquear la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que haría que hubiese alternativa habitacional para todas esas familias. Y mientras ustedes no quieren ponerle freno y pararles los pies a los fondos buitre, mientras hay 250.000 viviendas vacías en la Comunidad de Madrid. Eso es la vergüenza.